hola mi nombre es daniel castillo de bioprinter y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo imprimir desde nuestro dispositivo móvil directamente en esta impresora hp de jet 26 30 es muy importante que tengas en cuenta que este mismo procedimiento se podrá aplicar en cualquier otra impresora similar la única premisa indispensable es que tiene que tener la función wifi direct esta función puede venir o no dentro de las propiedades y las prestaciones de la impresora no todas las impresoras tienen el servicio wifi direct de acuerdo bien dicho esto lo primero que vamos a hacer es imprimir aquí donde pone la i pulsaremos e imprimiremos la hoja de información bien en esta hoja si nos damos cuenta nos va a dar toda la información de la impresora y en esa información vendrá reflejado también si tiene el servicio wifi direct como nos indica aquí para este servicio necesitaremos una contraseña que también nos la indica aquí la puedes ver una vez tenemos esta información lo que nos hace falta evidentemente es saber esta contraseña puede que en otros modelos varíe por lo tanto sacamos la hoja y así nos aseguramos vale ahora nos vamos a nuestro dispositivo móvil lo primero que haremos será desactivar el servicio wifi vale porque luego nos hará falta para conectarnos a la propia impresora acto seguido nos iremos a la tienda para descargar nos la aplicación complemento de impresión hp ahí lo tenemos y lo instalamos una vez instalado ya el complemento de impresión de hp nos iremos ya directamente al documento que queremos imprimir bien ya tenemos aquí el documento vamos a imprimir lo entonces le daremos aquí a los tres puntitos de la parte superior en este teléfono y iremos a donde pone compartir aquí seleccionaremos el complemento de hp y le diremos que lo utilizaremos siempre vale bueno pues aquí ya marcaremos lo que corresponda yo en este en este caso no le voy a marcar lo de enviar datos solamente lo justo y necesario para que me permita utilizar la aplicación como vemos nos marca que el wifi está desactivado vale pues le daremos a aceptar y lo activaremos una forma de saber si nuestra impresora soporta el sistema wifi directo es viendo que cuando buscamos una señal wifi nos aparezca si nuestra impresora no aparece aquí es porque no tiene ese servicio de acuerdo en este caso vemos que está aquí le pinchamos introducimos la contraseña que hemos visto antes vale y le daremos a hecho y conecta vale ya está conectada a la impresora ya podemos ir hacia atrás atrás de nuevo y ya el complemento conecta con la impresora ya nos ha detectado la seleccionamos y aquí ya tendremos las preferencias para poder imprimir bueno ahora me marca que estamos bajo de batería bien pues en las preferencias podemos elegir el diseño si queremos bueno pues cambiar el tamaño de papel si queremos ajustar la página yo voy a decir por ejemplo ajustarla porque el original es un poco pequeñito luego si queremos rotar la imagen izquierda derecha y demás y luego aquí arriba lo pone hecho le damos a hecho y ya está luego si queremos ampliar el número de copias o solamente queremos una si lo queremos en blanco y negro a color si queremos cambiar el tamaño de papel también podemos cambiarlo y dentro de de las demás opciones podemos elegir si el documento es un fotográfico o es un documento pues de texto no desde ahí podemos elegir también algunas opciones más y cuando ya lo tenemos todo seleccionado todas las preferencias seleccionadas pues simplemente le daremos al iconito de la impresora y ahí ya la impresora se pone a imprimir y ahí tenemos el documento impreso y ya hemos visto cómo es de fácil imprimir con una impresora desde nuestro teléfono móvil sin necesidad de tener internet o un router por el medio directamente desde la impresora al teléfono del teléfono a la impresora hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y te haya servido de ayuda si ha sido así por favor danos un dedito para arriba y no olvides suscribirte al canal de bioprinter ya sabes ese cuadradito rojo que tienes ahí abajo le pinchas y te suscribes recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos tutoriales que vayamos subiendo muchas gracias por estar ahí y acompañarme en este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego yo brindando y tú me un saludo i